Quédate un poquito más ¿Por qué no quieres explicarme? ¿Por qué dejaste de amarme? ¿O acaso todo siempre fue una mentira? ¿Y por qué yo, si bien no he equivocado, tenía la certeza que lo hiciste a tu lado? Y hasta hoy así cumplí, pero a ti se te olvidó que prometiste que nunca me dejarías Que si no había razón para seguir viviendo, no Se te olvidó que prometiste amarme hasta el fin de tiempo En las buenas y en las malas me darías tu calor Se te olvidó que me robaste el corazón Dices que no hay marcha atrás, que incompatible a mí siempre serás Y que no tenemos en común ninguna meta Si es así que quede claro Que todo esto se habría evitado Si tú me hubieras siempre hablado con la neta Porque yo, si bien me he equivocado Tenía la certeza que me hiciste a tu lado Ya no ves que así cumplí, pero a ti se te olvidó Que prometiste que nunca me dejarías Que si bien no había razón para seguir viviendo, no Se te olvidó que prometiste amarme hasta el fin del tiempo En las buenas y en las malas me darías tu calor En las buenas y en las malas me darías tu calor Se te olvidó que me robaste el corazón Que prometiste Que prometiste Te prometiste Que prometiste Te prometiste Protiste, protiste 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 ¡Gracias! 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 Me vas a extrañar No puedo jurar Cuando sus manos se deslicen Tocando tu cuerpo me vas a llorar Lo siento por él Pero más por ti Podrás sacarme del camino Pero tu deseo se queda conmigo Porque yo fui Y lo sigo siendo Y lo sé de El amor de tu vida Aunque maldigas El haberme conocido No tiene sentido No tiene remedio Aunque tu cuerpo Se disfrace de pasión Sigo siendo tu dueño No tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido Lo siento por él Pero más por ti Él te compró Él te compró con su dinero Se llevó tu cuerpo Pero más por ti Pero más por ti Pero más por ti Y lo sigo siendo Y lo sigo siendo Y lo sé No tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido Aunque tu cuerpo Se disfrace de pasión Sigo siendo tu dueño 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 Gracias por ver el video Porque yo, si bien me equivocado Tenía la certeza que mi sitio era a tu lado Hasta hoy así cumplí Pero a ti se te olvidó Que prometiste que nunca me dejarías Que sin mí no había razón para seguir viviendo Se te olvidó que prometiste Amarme hasta el fin del tiempo En las buenas y en las malas Me darías tu calor Se te olvidó que me robaste el corazón Dices que no hay marcha atrás Incompatible a mí siempre será Y que no tenemos en común ninguna meta Si es así que quede claro Que todo esto se habría dictado Si tú me hubieras hoy hablado con la nada Porque yo, si bien me equivocado Tenía la certeza que mi sitio era a tu lado Ya lo ves que así cumplí Pero a ti se te olvidó Que prometiste Que nunca me dejarías Que sin mí no había razón para seguir viviendo Que no hay nadie No hay nada Si te olvidó Si te olvidó Que prometiste Amarme hasta el fin del tiempo Que en las buenas y en las malas Me darías tu calor Se te olvidó Que me robaste el corazón Que prometiste Quédate un poquito más Nunca me dejarías Se te olvidó que prometiste Que nunca me dejarías Que sin mí no había razón para seguir viviéndonos Se te olvidó que prometiste Amarme hasta el fin del tiempo Que no en buenas tierras malas me darías tu calor Se te olvidó que me robaste el corazón Que prometiste Que no en buenas tierras malas me darías tu calor Acaba de una vez con esta historia Apúntame directo al corazón Dispara fríamente a quemarropa Te juro que me haces un favor Después de ti no existe Nada nuevo Si todo cuanto tuve te lo di Queriendo con tu amor tocar el cielo Resulta que el infierno me gané Y solo porque tú Me cambiaste por unas monedas Y solo porque tú No supiste soportar mi pobreza Y solo porque tú Te vendiste por unas monedas Y solo porque tú No supiste soportar mi pobreza Pensando lo mejor ¿Por qué morirme? ¿Por qué morirme? ¿Realmente cuánto puedes merecer? Si tú te mueves solo por dinero Quizá mañana vuelvas otra vez Y solo porque tú Me cambiaste por unas monedas Y solo porque tú No supiste soportar mi pobreza Y solo porque tú Me vendiste por unas monedas Y solo porque tú No supiste soportar mi pobreza Oh 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video